Música ¿De qué año es tu disco Tercer Infinito? Tercer Infinito creo que es del 98 Correcto, del mes de Octubre Ah, de Octubre, bien ¿Quién fue el baterista de tu primera banda, Alter Ego? Marcelo García Marcelo García, hoy toca la percusión en Chocolate Inglés Rock ¿Pedro Aznar? Pedro Aznar también, pero nunca llegamos a un teatro con Pedro Aznar Ensayábamos en su cuarto solamente Ensayábamos en su cuarto, como que se armó la banda ahí Pero cuando vino el de venir de hacer el teatro Apareció Marcelo García, un batero muy capo Que hoy toca la percusión con nosotros ¿Quién participa en Buscábamos Vida? Del disco Celeste Acústica Charly Charly García Porque cuando hice Celeste Acústica Que era la idea de grabar mis canciones clásicas en formato acústico Pensé en incorporar esa canción Aparte que sea hermosa Buscábamos Vida Un disco de una canción de la generación De Celeste Acústica Ese disco lo produjo Charly Y esa era nuestra canción favorita Yo sabía que a él le gustaba mucho la canción Entonces lo llamé para invitarle y le encantó Vino a Circo Beat Donde grabamos el disco Y es una versión muy buena Un poco de matemática ¿Cuántos años cumple Mujer de Piedra? 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ¡Nueve! ¡Nueve años! Tengo 8 porque el dato dice abril del 2011 que salió 2011, bueno, 8 8 años Muy bien 8 años Siguiente En el año 2005 grabaste con Adicta Sí ¿Cómo se llamaba la canción? Ay, me mataste ¡Allí estaré! ¡Allí estaré! ¿Volvió a la mente? Sí, con Toto, mi amor Mi amor Toto Ese año yo vivía en Santiago Me había alquilado una sala Que al tiempo, bueno, me mudé A mi oficina, sala, casa, todo Y Toto venía siempre a visitarme Me traía canciones Para hacer juntos Y un cumpleaños que hice Me trajo una caja que la tengo todavía Con todos mis discos Porque yo no los tenía Yo no los tenía Los sigo teniendo gracias a Toto Participaste en el disco homenaje al rock argentino Escúchame entre el ruido Sí ¿Qué canción grabaste? Grabé La ciudad de la furia Sí, correcto Sí, una canción espectacular Una versión muy buena Que hicimos con Nito Vitale Que le gustó mucho a Gustavo también Nos encontramos después en una fiesta Y me dijo Me encantó Me encanta que un artista Así que vos cantes mis temas Bueno, mirá vos Última ¿Cómo sigue? ¿Va a ser mejor olvidarse de todo esta vez? ¿Va a ser mejor volver a casa después? En el reloj Cucú Solo son las seis Adiós, bebé Parece que fue ayer Pero es el mejor mejor Aguante mega Gracias Aguante mega ¡Gracias!